La Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes ha convocado la XXII edición del Concurso Nacional de Fotografía El Lobo y el Madroño. El certamen está dirigido a todos los aficionados y profesionales que residan en España, que para concursar deberán presentar colecciones de tres fotografías con unidad temática, realizadas en blanco y negro o color en cualquier técnica creativa, incluida la digital. Cada participante deberá presentar un máximo de tres colecciones que no deberán haber sido publicadas ni premiadas ni estar pendientes de fallo en otros concursos. Cada una de las fotografías deberá estar montada sobre un passepartout. Al dorso del mismo figurará el título de la colección y en sobre cerrado aparte se adjuntará la ficha de inscripción, con los datos del autor, las colecciones presentadas y la técnica empleada en las fotografías. Las obras se pueden entregar en mano o por correo libre de gastos a la Agrupación Fotográfica. La fecha límite para la recepción de las obras será el jueves 30 de abril a las 8 de la tarde. Habrá primer, segundo y tercer premio, dotados con 600, 400 y 200 euros respectivamente. El fallo del jurado será público y tendrá lugar el 5 de mayo a las 7 y media de la tarde en la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes. Las colecciones premiadas, así como una selección del jurado, se mostrarán en la exposición que se abrirá en la Sala Martín Chirino durante el mes de mayo. La entrega de premios se realizará durante su inauguración el 13 de mayo por la tarde.